Bailándote, bailándose sin parar Siente el ritmo y ven a disfrutar Ya llegó la fiesta, no te puedes perder Vamos a mover el cuerpo hasta el amanecer Las luces brillan, el calor se siente La pista de baile toda la noche entiendo Dale duro, mueve esa cintura La fiesta está lista Vamos a ver de candela Fiesta caliente, ven a bailar Siente el reggaeton, no puedes parar Muévete, mueve tus pies Esta fiesta es puro fuego Música 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 Y hasta el oscuro fuego Música 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 Gracias por ver el video.